Las extensiones en Quasar Framework nos permiten crear una especie de paquetes, bien, paquetes que quedan aislados y que nosotros a través de un comando podemos instalar en cualquier proyecto. Podemos tener un paquete que tenga templates, que tenga lógica personalizada, cualquier cosa, archivos de tipo boot, componentes, etc. Podemos crear lo que queramos, bien. Así que la idea en este video tutorial va a ser entender para qué es una extensión y ver un claro ejemplo de uso de una extensión que se llama ID Helper y nos permite ayudar a nuestro ID a autocompletar el código para que sepa lo que estamos haciendo en cada momento. Cuando ponemos Q- que nos salga toda la lista de los componentes de Quasar Framework y además podamos ir a su documentación. Eso lo vamos a conseguir con este paquete. Así vamos a tener una introducción completa para entender cómo funcionan las extensiones. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar este comando de aquí, bien. Quasar, ex, extensión, añadimos la extensión en este caso que es el ID, ID Helper. Así que vamos a ir a nuestro proyecto y si te fijas, mira cómo tenemos el código del tutorial anterior donde los elementos son desconocidos para mi ID. Aquí nos dice que el tag HTML Q-Header es desconocido. Así que vamos a pegar aquí Quasar, ex, add, ID Helper. Lo vamos a ejecutar y vamos a esperar a que finalice. Y veremos que cuando finalice y haga de nuevo la indexación, mi ID, vamos a decirle que sí, que queremos añadir los archivos que se van a generar al archivo gitignode para que no suban a git. Veremos que automáticamente queda todo reconocido. Ahora mismo está indexando y puedes ver que desaparece todos los errores. Y si me pongo ahora encima de Q-Header, por ejemplo, me voy a la documentación de Q-Header y aquí me dice las props que acepta. Todos los datos que puedo necesitar para conocer cómo trabaja este componente los tengo aquí. ¿Por qué lo reconoce ahora y antes no? Bueno, algunas extensiones como esta crea directorios. En este caso, directorio .quasar y de helper. Y aquí dentro se registran todos los componentes que se puedan generar con Quasar. ¿Bien? Así que aquí tendríamos todos los componentes y para poder utilizar un componente simplemente haríamos Q y aquí tendríamos todos los componentes que tenemos disponibles de Quasar Framework para poder utilizar. Otra cosa que también sucede es que tenemos aquí abajo un archivo importante. Quasar.extension.json. ¿Bien? Este archivo es el que nos da la información de las extensiones que nosotros podemos tener en nuestro proyecto y en este caso la extensión que tenemos es la extensión id helper. ¿Bien? Con esto ya sabemos que las extensiones se instalan en nuestro proyecto, traen un conjunto de archivos dentro de nuestro directorio notmodules y aquí tendríamos la extensión, en este caso, quasar.extension.json. ¿Bien? Donde lo que tendríamos sería la información de esta extensión. Además, en el archivo package.json tenemos en las dependencias de desarrollo la extensión que acabamos de instalar también, ya que para que se instalen todos los paquetes es necesario que quede registrada en el package.json. Así que aquí también la tendríamos instalada. Si quisiéramos conocer más información de las extensiones que tenemos instaladas, por ejemplo, podríamos ejecutar este comando en un terminal. Al final esto lo que va a hacer es mostrar el contenido de nuestro archivo quasar.extension.json. ¿Bien? Que es justamente lo que estamos viendo aquí. La extensión sería la extensión id helper y aquí saldría toda la información. Si tuviéramos la necesidad de actualizar una extensión, simplemente podríamos ejecutar este comando, esto actualizaría la extensión y si la quisiéramos eliminar, simplemente ejecutamos el comando remove con el id de la extensión y esto eliminaría, en este caso, la extensión. Bien, aquí tenemos una lista oficial de las extensiones que podemos estar utilizando. También tenemos las extensiones de la comunidad, tenemos unas pocas, y hay distintos tipos. Por ejemplo, tooling, para hacer testing, para TypeScript. Tenemos también estas extensiones donde podemos utilizar, por ejemplo, dotem. Esto lo vemos en este curso de aquí. Integramos la extensión dotem para ver cómo podemos trabajar también con extensiones. Al final lo que hacemos es crear archivos .em, archivos para las variables de entorno, y poder gestionarlos para cada entorno de una forma distinta. También esta extensión de aquí es genial porque genera todos los iconos, favicons, etcétera, y sobre todo para las aplicaciones móviles es súper potente y también vemos cómo utilizarlo en el curso de desarrollo móvil porque nos ayuda a generar todos los iconos y todos los splash screen de una forma súper sencilla. Bien, luego también en forma de componentes también tenemos bastantes componentes oficiales en forma de extensión que serían, pues, por ejemplo, overlay, flashcard, calendario, placeholder, zoom... Bueno, tenemos aquí una serie de componentes en forma de extensión que nos ayudarían y también tendríamos las extensiones de la comunidad, ¿bien? Que este sería el típico repositorio de Quasar Awesome, donde, al igual que está Del Arable Awesome, View Awesome, etcétera, pues aquí tendríamos todas las extensiones y un montón de cosas más sobre Quasar Framework, ¿qué podríamos utilizar? Estas serían todas las extensiones que están desarrolladas, en este caso, por la comunidad y que están dadas de altas aquí. Así que con esto ya conocemos un poquito más acerca de Quasar y una de las grandes ventajas que sacó en la última versión es justamente el uso de las extensiones porque nos permiten poder hacer crecer nuestra aplicación de forma desacoplada sin que tengamos que tener todo ahí metido y que nosotros mismos podamos desarrollar más extensiones para que podamos hacer más rica la comunidad de Quasar Framework.